GeoGebra 3D Buenas tardes profesor Buenas tardes compañero Bueno, el tema o el software que me tocó es GeoGebra 3D Más que GeoGebra 3D, 3D es una vista y se fue una expresión GeoGebra de la versión beta una versión beta que está en prueba donde el usuario puede modificarlo dar opinión siempre traer la voz de hecho hoy voy a mostrar la voz de GeoGebra entonces vean la parte de 3D que se llama la versión Bueno, primero tenemos que tener más barra de GeoGebra que hemos trabajado con el GeoGebra es un programa realmente diseñado para la enseñanza en donde uno puede ocupar diferentes niveles en diferentes plataformas GeoGebra contiene un sistema de Geometría también se puede realizar cálculo derivadas, integrales en expresión básica y para la enseñanza yo es media que hay pero entre bueno sirve algebra aritmética aritmética geometría algebra y cálculo también tiene una característica donde uno puede ingresar directamente a los gatos y trabajar con ellos o bien en la se acuerdan de planos GeoGebra no hay otro periodo uno aprieta un punto y dejarse una coordenada en la parte aritmética o algebraica ya, uno puede ingresarlos también y trabajar de manera independiente Bueno, ahí indica que voy a derivar en los reales de la parte de cálculo, a la tendencia a las dos confusiones, como ampliar las raíces de los extremos, en las funciones cuadrarias. Y lo quiero explicar, la ventana engebraica y la ventana engebraica. La engebraica es una novela, coordenada, ecuaciones de la parte geométrica. Por ejemplo, si es una circunferencia, nos va a indicar la ecuación de circunferencia que hemos estado dibujando en la ventana, aquí engebraica. Bueno, aquí nos muestran los requerimientos del sistema. La licencia es gratis, o sea, es un programa gratis. Su tamaño es más o menos de 600 mb. Sistema operativo de trabajo de 1.95, 1.98, 3.000 pesos. Los requisitos de una versión KB básica, 1.5. Desde ahí podemos trabajar. Pero para GeoGebra, el 5.0, desde la versión 5. Desde ahí podemos trabajar con esa opción. Bueno, el instalador GeoGebra viene con servicios web, que son un foro. El GeoGebra Tube, donde uno le enseña mediante video, cómo utilizar el programa. Hay varios idiomas, o sea, el GeoGebra se traducido en muchos idiomas, demasiado idiomas. No, ni siquiera sabía que se traducía. El uso es gratis. No uso comercial. Sirve para los estudiantes, maestros, cualquier persona que se atrapa en el que fuera, pero no haciendo lucro. Pueden utilizar todo lo que quieran. Lo pueden modificar, uno puede copiar el programa, lo puede distribuir. Es dirección, pero siempre gratis. Hay una nota importante para organizaciones y usuarios que desean utilizarlo de forma lucrativa, deben dar un aviso a la organización. Miren, por ejemplo, para libros, cursos en línea, en donde quieran adquirir algún beneficio, deben mandar un correo para hacer un convenio con la organización. Y para que yo te apoya, no es que no vayan a prohibir, pero hay que dar un aviso. Bueno, aquí es el equipo creador de GeoGebra, se dan cuenta de distintos países, de hecho, mucha gente en la que se involucra. Y uno como usuario, igual se puede aportar al programa. Si uno quiere dar una opinión, una dotación, uno se comunica con ello y la da. Bueno, aquí tenemos los cuadros, Marcus, Michael, Sol y Stephen. Los desarrolladores de software, son muchos. Y de hecho, contribuciones de gente de distintas partes del país, como el programa ha sido traducido en muchos idiomas, se ocupan todo el mundo. Ha recibido premios, galardones, ya reconocen programas. Igual apoyo, asesores. El origen, bueno. GeoGebra nació de distintos contratos de distintos programas de código abiertos, que lo mismo que usó por un libre. O sea, ustedes pueden modificarlo, tomarlo, instruirlo, estudiarlo. Entonces, se alcanza a expresar varias ideas. Cada uno está rescatando ideas y personalmente a GeoGebra. Y GeoGebra, el crecimiento de los proyectos, es como un elemento, un integrante de automático. De hecho, está en Ubuntu, que es el sistema operativo que utilizamos el año pasado. La de Núcleos Minus. Otro más se llama Debian, que es el sistema operativo libre. No sé, es el aporte para varios programas. Así como Madel, igual se creó utilizando programas de código libre. Bueno, lo que va a cambiar es. La vista 3D. Los desarrolladores de Gebra crearon esta vista en 3D para trabajar en tres coordenadas. GeoGebra trabaja en dos coordenadas, el que utilizamos nosotros. Como hemos conocido. Pero también hay que cuidar que uno de plano puede crear objetos en 3D. Como lo que hacemos en el cuaderno. GeoGebra trabaja en 3D, pero es un plano. Bueno, a continuación, un ejemplo pequeño. Les voy a mostrar cómo se podría utilizar GeoGebra de 2D. De hecho, ahí está en 3D, que es en la vista rectal. Es en 3D. Y en 3D, la vista de 3D. Súper sencilla. El ejercicio que hice es hacer rotar el triángulo en un cateto. Es una opción que uno puede dejar el rastro de la figura. Se está tirando ahí uno. ¿No conoces la rotación? Y eso tú no lo ves con acá en 3D. Pero estoy trabajando con la vista. ¿De dónde? De hecho, GeoGebra... ¿Equí lo voy a tener? ¿Por ahí? Bueno, a comienzo de año 2010, se creó la versión 5.0 donde incluye la vista 3D de GeoGebra. ¿Cómo se hace una software? Desde la página web. Bueno, ahí ven por la página. Y vamos a la escala. Ahí descargamos la versión 4.2, creo, que la he visto ahora actualmente. Y de ahí agregamos la extensión donde se agrega la vista 3D. Ahora a eso nos vamos a la opción trayectoria. Y abajo, ahí está la extensión para que podamos ver la vista 3D. No viene instalado, no viene listo. No viene listo, es que hay una prueba. Bueno, a continuación, le voy a mostrar un ejemplo. Pero yo creo que no puedo dar el programa. De hecho, hay mucho que ver, porque como nosotros sabré en matemáticas, el programa es un programa matemático más que nada. O más que todo. ¿Puedo ver si quieres ver? El detalle que tiene esto es que para ir a la vista 3D, porque si no, tienen el archivo en la vista gráfica, o la Cedrish, y ahora es GeoGebra. Acá lo podemos hacer para la frente. Tenemos que ir al archivo, abre, y ahí lo pesca. Es el detalle que tiene el programa. Si no, de ahí lo puedo ver. Podemos crear estructuras. Vamos. ¿Se acerque. ¿Se acerque. ¿Se puede coger el texto? ¿Cómo ven? ¿Es una emoción de aquí o no? ¿Se puede coger el texto? ¿Se puede coger el texto? ¿Se modifican las figuras y se modifican los textos? ¿Ven? Un ejercicio para el estudiante, por ejemplo. Preguntar primero que todo, ¿qué común tiene la pirámide y el prisma? ¿Qué tiene en común? La altura La base La base, ¿y qué más? Y la altura ¿Qué se sale cuando modifico la altura? De hecho, la estoy modificando ya H, la altura Bajo, subo ¿Qué pasa con los volúmenes? Se va modificando también Entre aumento de la altura, aumento de la altura Entre el volumen ¿Por qué sucede eso? ¿Qué varía el volumen? ¿Por qué varía la altura? ¿Qué relación es entre la altura del volumen? O sea, el volumen de la pirámide y del clima ¿Qué relación tiene a los volúmenes? ¿Qué es eso? O sea, uno de esos ¿Unas a tres? ¿Un teléfono? ¿Un teléfono? ¿Un teléfono? ¿Entonces qué? Un ejercicio sobre el estudante Es que vea ese detalle O ese De hecho, hay un teorema que indica eso Que el volumen de un prisma Tiene que hacer el volumen de la pirámide Tiene en común el área de la sal Tiene que hacer el volumen ¿Ok, el volumen de la sal ¿Qué queremos? ¿O sea, el volumen de la sal Tiene que hacer el volumen? ¿Qué deseas? ¿O sea, el volumen? También utilicen las dos fichas, en la lista de los B y los B. En cuanto a la lista de los B. Gracias. 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 Si me voy a ir por la pantalla Entonces, si hay que ir modificando según la altura Entonces yo le voy a preguntar, ¿se debe llenar el pozo a cierta altura? ¿Cuántas aguas o metros cúbicos se puede utilizar? Entonces los estudiantes iban a modificar los modelos utilizados iban a ver el volumen, la respuesta se las daba en el mismo ejercicio, el mismo problema Después, si quisiera llenarlo con 5 ¿Cuánto me faltaría para llenarlo? Entonces hay un ejercicio que tiene que arrastrar La diferencia de 5 comparado a 1 de 10 metros de altura Si la altura fuese 20 ¿Cómo va a ir la relación con la altura original que es 10? Entonces el alumno iba a modificar la altura a 20 y a ver el volumen cuánto aumentaba Entonces, ¿qué relación había entre los volúmenes? Era la altura Y mientras más altura, el volumen iba a aumentar Si aumentaba el doble, el volumen iba a hacer el doble y así Siendo que la base es la misma Y una otra Y otra Y otra Y otra Y otra Gracias. 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 Esa es la energía y es muy sencilla... crear punto, recta... Acá nos da todo. De hecho, ¿y cómo nos da la instrucción? Punto y arrejar matricular y crear una recta perpendicular a una recta. ¿No van las instrucciones en línea? Entonces, es el punto a punto y volver al primero. El programa nos da todo, toda la instrucción. Bueno, de hecho el alumno no debe aprender a usar geogebra, sino aprender utilizando geogebra. Ese es el fin. Es que queramos que aprendan un geogebra, no, no le sirven. Pero como profesora tenemos que crear las instrucciones para que ellos aprendan viendo, mirando, ejercitando. Al final uno con práctica aprende a la mayoría de la área. Entonces, creamos puntos rectas, dos rectas iniciales, como vector iniciales. Y yo hice la U y la B. Yo voy a crear rastas perpendiculares, y lo que hice el método, el punto de intersección, sería la T. Lo que hice era lo que hice desde el vértice del origen. Luego creo otros rectores. Los de las rastas que hice perpendiculares son los rectores que están acá. Y la diagonal de paralelógrafo sería la Z. Eso es el método. Es el método del triángulo del método. Es como similar. Y que era un vector. El vector T. Luego yo puedo empezar el vector que dice después doble B. Y puse U más T. Que me va a sumar automáticamente a los vectores. Porque ellos no lo hacen. Y me da la igualdad. El vector doble B igual al vector T. Y el vector T lo estuvimos utilizando el método de paralelo. Y todo esto se utiliza en el programa que yo quiero. Y al momento que uno empieza a conocer el programa, les nace varias ideas. Y a un profesor es bastante difícil. De hecho actualmente lo utiliza en el método de media, creo. Si no me equivoco. Está en los textos. Y está como herramientas. Porque el profesor trabaja para la línea. Así que... Es un programa actual. Y ojalá saber utilizarlo ahí. Porque como herramienta se le va a hacer. Y bueno. Sí, gracias. 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 Gracias.